No te sorprendas si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Ella es la muestra del cariño que te he dado, venga mi hermano, deme un abrazo de paz. No te sorprendas si te llega mi tarjeta, es el regalo más sincero en Navidad. Desde Elí, Aragua, el programa de turismo, le damos inicio a la Navidad. Un momento de paz, de amor, de armonía, donde todos nos podemos sentir en familia, como este gran equipo que en este momento está reunido, que Dios nos colocó a todas y todos en la bendición de estos puestos que estamos viviendo para la formación, la capacitación y la educación de toda esta sociedad. Muchas gracias por esto. Un saludo cordial a todos y a todas, que dejo observando en este momento este poco de video, para darles un gran abrazo desde nuestro corazón hacia ustedes, rogándole primero al altísimo que nos da su bendición a cada uno de ustedes que descubren. los pasos y nosotros aquí, dándole la apertura y la gran motivación de que todo lo que hicimos, continuemos y avancemos, se haga con el amor de seguida del año. rogándole siempre a nuestros padres y a nuestras madres, que fueron los que hicieron el esfuerzo de poder nosotros juntar esta tierra, darle a ustedes la más cordial y la más bendecida amistad de que todo lo que nosotros estamos haciendo, que estemos haciendo, que estén honrados en nuestro feliz navidad a todos, bienvenido a nuestro próspero año, gracias a todos nosotros para ustedes y que la Padre de Dios se le modifique, así sea un poquito que nosotros lo vamos a ofrecer, gracias a ustedes. muchas gracias y que emociones a todos, también, 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 gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que la felicidad reine en todos los hogares!